¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con Scuderia Ferrari porque Scuderia Ferrari ha cambiado de opinión y abre la puerta a una posible congelación de las unidades de potencia. Y bueno, y eso sí, el equipo con cuartel general domiciliado Maranello impone una serie de condiciones y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, actualmente y según el reglamento, la congelación de los profulsores para, bueno, la máxima competición mundial del automovilismo está prevista para el año 1023. Pero los equipos Scuderia Alfa Tauri y Red Bull Racing, equipos que se quedaron sin proveedor de motores para finales de 2021, quieren adelantar esta normativa para así continuar con las unidades de potencia de Honda hasta la entrada de los nuevos motores. Pese a que es algo que se lleva, que se lleva discutiendo desde que Honda anunció su retirada de la Fórmula 1 desde un principio, la italiana Ferrari y la francesa Renault se posicionaron totalmente en contra de la idea de Red Bull. Ya que durante estos momentos ambos cuentan con los peores motores de la parrilla de Scuderia. Si congelarlo sería un duro mazazo, no solamente para ellos, también para sus conjuntos clientes. Bueno, y ahora bien, según el máximo representante de la Fórmula 1, o sea, el máximo representante de Scuderia Ferrari, Matteo Avinotto, todo parece que cambió. Creo que es lo que dijimos, creo que lo que dijimos es que según las reglas, Red Bull tiene una solución, pero entendemos su intención de seguir usando los motores Honda en el futuro. Tuvimos reuniones en los últimos días con la Fórmula 1 y la FIA. Creo que como Ferrari entendemos la situación. Eso es lo que dijo para empezar. Bueno, y además Ferrari abre la puerta a una congelación de las unidades de potencia que daría comienzo a principios del año 1022 y no para la temporada 1023. Apoyamos la intención de anticipar en un año la congelación de los motores, ya que eso también significaría intentar adelantar para 2025 las nuevas regulaciones de las futuras unidades de potencia. No sería la primera vez que Ferrari actúa de manera responsable en ese sentido. Bueno, una vez dicho eso, el mencionado Matteo Avinotto también ha reconocido que para llevar a cabo esta mencionada congelación, se debería hacer algo antes para igualar los rendimientos. Las conversaciones están en curso con la FIA y la Fórmula 1, pero debemos considerar un mecanismo de convergencia al motor si hay un fabricante que tenga un rendimiento realmente bajo en comparación con los demás. Porque si se congela durante tres años, creo que esos detalles serán importantes. Y por último, el máximo director de Scuderia Ferrari también ha explicado que los conjuntos necesitan saber cuanto antes los detalles de los nuevos profulsores. Para tener un nuevo formato motor en 2025, necesitamos claridad sobre las regulaciones pronto. Creo que será una realidad, una unidad de potencia bastante diferente y debería costar el 50% de lo que no está costando hoy. También tenemos que trabajar desde el punto de vista de la sostenibilidad. Bueno, y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.